Con la actuación de la Coya de los Aina Sargantana y el Grupo de Metales de la Sociedad Musical La Paz, San Joan de Alacant ha presentado la transformación del Centro de Interpretación de la Huerta Alicantina y la Música Torre Ansaldo, declarado Bien de Interés Cultural. Ha sido un proyecto muy complicado, técnicamente porque había casi que reconstruir la torre, ha costado 1.100.000, que es un presupuesto bastante elevado. Un acto que contó con Francisco Ramón de la Asociación Cultural Loixa, como maestro de ceremonias, quien destacó la importancia de este espacio que recuperará las tradiciones y el patrimonio de San Joan, así como su música. Finalmente, desde la Asociación Cultural Loixa, somos igualmente conscientes de la importancia que tenía y la lucha que llevó a lo largo de una gran parte de su vida nuestro llorado compañero Don Isidro Boades Ripoll, nuestro cronista San Joaner y amigo de todo un pueblo. Una persona que en su momento ya se dedicó a recoger piezas para el futurible museo. La Torre Defensiva, que data del siglo XVI, y la finca anexa que languidecían, ha sido recuperada como espacio cultural y centro de interpretación y como un nuevo referente turístico. Pues lo primero, una ilusión muy grande y vivirlo con muchísimos nervios y muy agradecida sobre todo porque hay muchísima gente que está detrás de este proyecto. Yo al final soy un poco como la cara visible de este área, pero hay muchísimo equipo detrás y muy agradecida de contar con todos ellos y con todas ellas por haberme apoyado en este proyecto y poder verlo culminado esta tarde. Un trabajo de restauración que ha llevado cinco años. A ver, ha sido difícil porque es un proyecto muy grande. Es verdad que la torre había que rehabilitarla, es el único BIC, bien de interés cultural que tenemos en el municipio. Con las administraciones tenemos la obligación de mantener ese tipo de edificaciones. Durante la presentación del nuevo espacio se proyectaron imágenes de la construcción, así como del antes y del después de la torre Ansaldo. Cuando se hicieron los trabajos de remodelación se encontraron restos arqueológicos que se han insertado en el edificio como en el suelo de cantos rodados del vestíbulo. Bien, se van a encontrar una torre del siglo XVI-XVII. Este es la única parte del complejo que no es accesible porque es una torre de defensa que tiene una escalera y el resto es la alquería aneja. El ayuntamiento dio a conocer mediante la proyección de vídeos el eje del agua, las torres de vigilancia, la finca y la casa de la huerta y la tierra, haciendo un recorrido por el pasado y el presente de San Joan d'Alacant.